Tu y gilipollas eres un gilipollas Oh oh hay alguien ahi Hay alguien en el fondo Hay alguien en el fondo Hay alguien en el fondo Lo habéis visto Decidme que lo habéis visto en el fondo Decidme que lo habéis visto en el fondo Tell you what What? Why don't you go ahead and head out I'll take over from here Uh, are you sure? I just got here Don't worry, you're doing great I'll get the last of your paperwork sorted today And call you in for your first shift Chico Que? Hello? Que no veo nada Oh! Que tipo de demonios son? Vale Que es eso? Que esta ahi? Que es eso? Que es eso? Que es eso? Que es eso? Me sale Hijo de p***o susto de antes Ok Vale Le ponemos esto Hola Me cago en tu p***o madre De verdad que hostia tienes Que más necesito? Vale Ya esta que me hagas Oh 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 ¡Hasta la próxima! Voy a poner aire acondicionado Ya un poco, necesito aire acondicionado He parado hasta el juego He parado hasta el juego ¡Hasta la próxima! ¿Qué ha pasado? ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!